Soñar Soñar Es muy hermoso soñar Soñar no nos cuesta nada A fuerza de muchos soñar Habrán bellas madrugadas El mundo siempre ha cambiado Y siempre de las manos de un loco El mundo solo desea felicidad Siempre alguno te la viene a cortar El mundo sería más hermoso Sumido solo en poesías El mundo sería una alegría Con solo un poema Cada día Es muy hermoso soñar Soñar no nos cuesta nada A fuerza de muchos soñar Habrán bellas madrugadas La belleza del ser humano Se nos escapa de las manos Belleza que todos deseamos Pero se nos escapa de las manos Pero de algo estoy seguro Y es que todo no es oscuro Que en la vida Que en la vida hay muchos colores Los que vemos en las flores Es muy hermoso soñar Soñar no nos cuesta nada A fuerza de muchos soñar Habrán bellas madrugadas Que en la vida hay muchos soñar Que en la vida hay muchos soñar Que en la vida hay muchos soñar Gracias Qua